... Qué alegría tengo, porque hace un montón que no hablo con él y ahora resulta ser que... No me da mucha bola por los mensajes Entonces le digo a Juanmi Morales, te digo a vos porque realmente este señor que vamos a entrevistar ahora es amigo tuyo dejó mi amistad de lado me abandonó pero fuera de eso yo lo quiero mucho es el Lacha Lázar y Lacha, querido, ¿cómo va? ¿Cómo anda, querido Silvio? Lo que pasa es que con el amigo Juanma estamos en un proceso desestabilizador hacia vos. ¿Me quieren? Claro, yo me siento Alberto Fernández acá, ¿entendés? Claro. Lo tengo acá el cuervo Larroque. Claro, ¿cuándo viene a ser el cuervo Larroque, viste? Dios mío, qué panorama, por el amor de Jesús. Vamos. Yo creo que hicimos mucho para merecer esto, pero me parece que Dios se pasó con las facturas. No, no, pero, mirá, sí, lo que se pasa con las facturas fundamentalmente en el sistema tiene que ver con el Estado, ¿no es cierto? Que no hay caso, no hay caso, Lacha, no hay caso, no hay caso, no le entran balas, ¿eh? Ni hablar de bajar el gasto público, ni hablar, y mucho menos de disminuir impuestos, mucho menos. No, hoy está fuera de la agenda todo. ¿Cómo, cómo? Perdóname. Hoy, lamentablemente, está todo eso fuera de la agenda. No, hoy la agenda es la pelea interna en el gobierno, esta cuestión endógena de Cristina, Alberto, lo castigan a Alberto. A mí qué me calienta, a mí qué me importa, yo quiero que me solucionen la historia, y gracias a Dios que yo tengo trabajo, y que puedo comer todos los días, y que me puedo dar una ducha calentita, y que tenga un techo donde vivir. Pero hay, a ver, dos de cada tres chicos son pobres en Argentina, Lacha. Dos de cada tres chicos son pobres, la deserción escolar es infernal. Esto, para mí, a ver cuál es tu mirada, para mí esto estalló. Para mí la Argentina ya se rompió. ¿Sí? El tema es como veníamos acostumbrados. Es decir, te pegan un chirlo, te pegan un chirlo, ya te acostumbrás al chirlo, ¿no es cierto? Y después ya te empiezan a pegar más fuerte, más fuerte, y decís, ya no siento nada, ya está, listo. ¿Tocamos fondo, Lacha? ¿Mi mirada es, según tu criterio, acertada? Mirá, vamos por partes. Primero, en línea general te digo que sí, absolutamente. Es muy interesante, porque no nos damos cuenta cuando algo estalla, que cuando vos tenés, Dios no quiera, ¿no? Pero vos tenés la luz, tenés la luz en tu casa, no te das cuenta ni que existe la luz, ¿ok? Por supuesto. Pero cuando se corta la luz, ahí te das cuenta que cambia todo el programa. Bueno, acá no nos dimos cuenta que se cortó la luz en la Argentina. Yo, permítime una cuestión, porque vos tenés un dato rápido, que es dos tercios de los chicos son pobres, dos de cada tres. Pero no es desde hace una semana, que alguno se está avivando, y otro dice, che, la puta, ¿será cierto? No, desde hace mucho tiempo. Está convalidado, está absolutamente, como es, internalizado. Y te digo algo, yo por ser que yo no soy mucho de hablar de educación, porque yo, como buen economicista, capaz que esto sea un pecado, creo que la cosa sale por los incentivos, aunque la gente no esté instruida, ¿no? Pero, obviamente, si estuviéramos instruidos, va a ser todo mucho más fácil, más rápido, más inclusivo, más desarrollado para todos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los países, aún en condiciones de bajo nivel educativo, pueden salir, si se ha canalizado bien los incentivos. Por eso es una discusión. Pero te digo algo, nosotros estamos viendo la degradación de los valores y la educación de la gente que se educó en la década de 70, 80 y 90, nosotros. Todavía no estamos viendo el 2000 y el 2010. O sea, lo que estamos viendo no es lo peor de la ola, todavía falta la ola, ¿eh? ¿Me te explico? Sí, a la perfección. No es una ola, es un tsunami lo que viene, me parece. Estamos viendo las consecuencias de una mala escuela de hace 30 años y no de la pésima escuela de ahora, ¿ok? Donde, igual, el calendario escolar tiene más feriados ideológicos que feriados patrios, por ejemplo. Eso es nuestro objetivo, ¿entendés? Donde vos tenés jornadas de capacitación docente, de huevadas inclusivas, ese tipo de cosas, que van a perder los chicos días de clase para que se capaciten en huevadas. No, no, pero lo importante es hablar con la E. Claro. Eso sí es inclusivo, ¿eh? Que los chicos no tengan clases, no, no es inclusivo. Ok, pero el problema de la productividad y la economía de estos años no lo vamos a ver en el 2023. Vamos a ver dentro de 10 años. Con lo cual lo peor está por venir con esto. Ahí tenemos un problema más que serio. Esto por un lado. Y por otro lado, yo te digo que, déjame usar una palabra que es fuerte, o por lo menos a mi estilo no me gusta. No pida permiso, Gacha querido, por favor. Gracias, pero no encuentro otra. Pero creo que estamos viendo una suerte de orgía de irresponsabilidades. ¿Ok? Porque vos podés ver una orgía, lo cual no se puede decir es agradable o desagradable, pero no hay irresponsabilidades brutales respecto a lo que pasa en Argentina. Con dos de cada tres chicos pobres, ver la interna del partido gobernante... Ah, bueno, no se puede creer. Es una vergüenza. Ver en los afiches los políticos con sonrisa, digo, ¿de qué se ríe esta gente? Permitime, ver a la oposición lo mismo... Sí, exactamente lo mismo. Y si querés, ver a los disruptivos también lo mismo. ¿Ok? Porque yo, por lo mejor, paso la zaranda y no sé quién se está salvando. Ojo, yo acá no necesitamos... Las elecciones, lamentablemente, en la Argentina las usamos como una suerte de consuelo emocional de alguna frustración que tengamos, cuando en realidad las elecciones son para encontrar soluciones, no para encontrar... Uy, la puta, odio a este, entonces le voté al contrario. Bueno, está bien, ¿viste? Eso, la psicóloga, hermano, no le dice gente. ¿Hace cuánto que en la Argentina... No sé emocionales eleccionarios para eso. ¿Hace cuánto que...? Bueno, desde que volvió la democracia prácticamente, ¿no es cierto? Unos años después siempre primó el voto castigo y la falta de oferta también, la falta de oferta política. A ver, hoy tenemos una ventana, estamos a 1 de marzo, ya se está cerrando la ventana. Mañana oficialmente va a arrancar el año electoral, si querés, con el discurso del presidente. Ay, Dios mío. Que es un discurso tan importante, tan relevante, y lo van a echar a perder, como siempre. Pero, ¿cuál es la ventana? La ventana es que de ahora, para mí fue enero y febrero, y parte de marzo, hasta que la campaña se desate, es cuando vos tenés a la política que debería estar estudiando con seriedad los problemas, porque ahora viene todo, después de la ventana viene todo el desafío de ver quién atrae más, entonces viene la parte emocional, entonces el gobierno te va a tirar un plan platita, y la oposición te va a tirar alguna cosa contra la corrupción, y el otro te va a tirar el sueño de largo plazo, o sea, lo que vos quieras, que para que la gente esté emocionalmente inclinada a votar. Pero el paciente se está muriendo. Para mí hacer el cotillón alrededor del paciente es como bailar, viste, la danza de la lluvia al lado del muerto, todo bien, pero loco, me parece que no es ni el tiempo, ni el lugar, ni el momento. Y no es... A ver, miramos la serie Borgen, de Dinamarca, y ahí está bien que los políticos boludeen un poco, porque no pasa nada. ¿Me entiendes? Yo le doy la licencia al editor, no sé cómo se llama, al jefe de arte, para que haga alguna que otra huevadita. Pero acá estamos en un contexto, realmente, donde la gente no está comiendo, donde hoy están anotando chicos, donde están renovando alquileres, en un mercado de alquiler destruido, no solo por la ley de alquileres, que contribuyó fuertemente a destruirlo, sino porque el gobierno se comió el crédito hipotecario, porque el 58% de las viviendas son impuestos, y porque se come el 75% de los salarios. Entonces, en este contexto, obviamente, a nadie le va a quedar guita para comprar una casa, la gente lo saca de su aspiracional, quiere alquilar, y no encuentra oferta. Y no encuentra oferta de vivienda. Y el dueño de la vivienda se siente estafado, porque no le rinde nada, tener un capitán inmovilizado, y el que lo tiene que alquilar, le parece una fortuna, porque realmente es buena parte. En este contexto, a mí estas internitas me sacan lo peor, realmente me deshumoran como nada. Lacha, querido, te llevo otro tema. Ahí te habla tu amigo, Lacha, tu amigo Cuervo Morales. Cuervo Morales. ¡Chaja, chaja! Fijate, el filito, fijate abajo tuyo, tiene que haber hasta Rina a morir. Sí, mal, mal. No, 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 te contrató, contrató a 10 carpinteros. No, no sabés cómo está esto. Lacha, hoy en el Congreso, el oficialismo está de fiesta porque se aprobó esta moratoria previsional nueva. Más allá de que sea una vergüenza del déficit del sistema previsional, que necesita una reforma previsional, yo digo, la mejor reforma previsional que pueda haber es una buena reforma laboral. ¿Estás de acuerdo con eso? Mirá, estoy de acuerdo y permítime ver esto en dos prismas, por lo menos, o tres. La moratoria previsional, en primer lugar, es una injusticia por el tipo que pagó que se siente un gil que va a tener la jubilación que el tipo que no pagó. ¿Ok? Pero por otro lado, es un reconocimiento de la inviabilidad. Porque el que no pagó, no pagó por uno de los tres motivos o la combinación de los tres. O porque se hizo el viola, y de alguna manera es una pequeña forma de corrupción micro, o porque realmente no pudo, porque el sistema impositivo le comió los salarios y el tipo no pudo aportar a la jubilación, o porque la industria no pudo contratarlo en blanco, o porque el Estado no tiene la más mínima capacidad de control. Lo más probable es que sea una combinación de tres. ¿Ok? Donde para mí la parte prioritaria es que el empleo blanco está inviable, como está inviable, la gente no aporta, como no aporta, a los 60, 70 años, algo de tener que dar porque el destino le inanición. ¿Ok? Pero ese es un prisma. Te demuestra la inviabilidad del sistema legal. Por eso voy a decir muy bien, la mejor reforma jubilatoria es una buena reforma laboral. De poder meter gente en el mercado, de meter gente en el mercado formal, y que no sea inviable contratar empleo. Eso por un lado. Pero por otro lado, también está un aspecto, a ver, moral no tanto por el beneficiario, sino por el el oferente de esto, ¿no? Porque como decía García Hamilton, la dádiva corrompe porque humilla al que la recibe y corrompe al que la da. Y te genera esta sensación, porque hoy, fíjate que el paracoma el kirchnerismo festeja, a mí cuando festejan algo, ¿viste? Yo cuando veo el aplauso de cierta gente, primero lo que hago es el culo contra la pared y castucillo de chapa, perdón, ¿no? Por la duda, ¿no? Sí, 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 Totalmente, totalmente. El kirchnerismo quiere un pobre que esté conforme con su condición de pobre, dependiendo de ello, pero que nunca por ningún motivo ni por las tapas se te ocurra que pueda dejar de ser pobre. Porque donde deja de ser pobre el tipo, ¿viste? Ya le mete un boleo y cuando está la necesidad económica resuelta te aparece la necesidad política y ahí se te calienta la papa. Entonces, esto es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, tengamos los pobres, tengamos los dependientes, hoy tienen, no sé con el número Juanma, son los 300.000 personas por lo que estuve leyendo. Sí, que quedarían alcanzadas con la moratoria nueva. Claro. Sí, sí. Con lo cual, bueno, me parece siniestro por ese lado. Yo entiendo al tipo que no hizo aportes, no lo pudo, bueno, listo, hoy tiene 70 años, loco, algo tenemos que hacer, ¿ok? Está fuera de discusión, es la famosa discusión en la economía sobre la teoría de la imprevisión. Bueno, listo, démoslo por zanjado, si querés. Pero es muy perverso de parte de la política de no haber dado las condiciones para que haya empleo blanco, para que haya el trabajo genuino. Por eso es excelente tu expresión, la mejor reforma previsional es una reforma laboral. Te la voy a robar, hoy la voy a usar. Un honor, un honor para mí, Lacha. El cuervo es un fenómeno. No, el cuervo, no, no, y da idea también al cuervo. Y castiga, fuerte, castiga fuerte. Lacha, están anticipando una inflación para el primer trimestre del 20%, ¿sí? Y para el 20, 23 podría terminar en un 117%. ¿Vos cómo ves el tema inflacionario? Es decir, no, digamos, si esta gente piensa que pisando los precios, poniéndole una pistola en la cabeza al empresario, a los dueños de los supermercados, en fin, controlando precios, esto se va a solucionar, y me parece que no le hicieron, no un libro, una página de un libro. Y no vivieron en la Argentina, eso es lo más grave. Yo creo que es parte de este aislamiento que hay entre la clase política y la realidad, porque evidentemente no solo no comparte objetivos con la población común, sino que parece que no vivieron en otro planeta, eso es lo que más me extraña, ¿viste? Pero a ver, pero esto, a mí muchas veces me preguntan, ¿vos crees que la inflación va a subir? Y yo digo, para, vamos a analizar al revés, ¿cuál es el argumento técnico serio por el cual debería bajar? ¿Ok? O sea, sacar la ley de gravedad no hay nada que empuje algo abajo en la Argentina, ¿ok? Todo lo empuja para arriba. Pero vos tenés, y de vuelta te vuelvo a la ventana, que es no menor este tema, la gente está soslayando, la gente cree que este año es un año cualquiera. No, es uff. Es electoral, muchachos, este año. Pero, permíteme, vos tenés, que el déficit fiscal del sector público es un cuarto del déficit fiscal total. ¿Ok? Estás hablando de que el déficit fiscal total está alrededor, llame, Juanma, si le pifo en algún número, pero en torno al 9%, 2.5% es el déficit fiscal del Estado. Todo lo más es financiero y es del Banco Central. ¿Ok? Con lo cual, son variables que no, no, prácticamente no pueden doblegar. Estamos, tenés un alto déficit fiscal, van a emitir y esa emisión la van a chupar con LELIC de alguna manera, ¿no? Hasta que los depositantes se den cuenta que todos sus depósitos son LELIC y alguno empieza a tocar tiembre. Pero bueno, no levantemos giles. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que el gobierno apunta a controlar la inflación con controles. ¿Qué es? Y la, la, se están tatuando en la cara, no tengo la más pálida idea. Eso es un control de precios. Además de todo lo que trae, que leímos y todo, el que hace el control de precios se tatúa, dice, como no tengo la más puta idea, cierro, jumbo, San Martín. ¿Me entiendes? Che, Lancha, pero tenés la última, la de hoy, perdón que te interrumpa, pero tenés la de hoy. No, no, porque estoy encerrado en la fábrica. De un acuerdo, un nuevo acuerdo que anunció Tombolini para fijar el precio de seis frutas y verduras. Incluye papa, tomate, lechuga, manzana, cebolla y banana. Seis. Pero para, ¿y por qué no siete? Es por treinta días. Guarda. Dios, mirá qué padre, pobre el amor. Bananarama. Aparte, si te la agarrás con los precios de los, de los frescos, es porque no entendiste nada. Fuera de joda, es un tema serio. Aparte, fuera de joda, controlar el precio de la banana. Vos no decís, che loco, coman naranja o coman otra cosa. La gente está mal de la cabeza. No, este chico está mal, este chico. Sí, no, bueno, bueno, pero ahí te das cuenta, primero, vos tenés déficit fiscal, por lo tanto, emisión monetaria. Tenés mal diagnóstico y tenés todos los precios atrasados que te están tocando timbre. ¿Ok? Tarifas, colegios, alquileres, prepagos, combustibles, ¿está? No bajó el ritmo de evaluatorio, con lo cual, viste, sigue habiendo presión por ese lado. ¿Cuál es el motivo para que baje la inflación? A mí me duele loco esta cosa que últimamente en la Argentina hemos hecho de la política una cosa medio mística, hay mucha mística, ¿viste? Mucha fe. Yo soy más católico que nadie, yo rezo todos los días, pero al César lo que es de César, ¿viste? Y al Dios lo que le dio, o sea, se reza en un lugar de la casa, no se reza en el Banco Central, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece muy siniestro esto porque están apelando a cosas del medioevo para resolver problemas reales de finales del siglo XX. Sí, que para que no fracasaron. Habiendo fracasado, entonces... En el medioevo. Yo te digo, todo da para la inflación para arriba, el gobierno apuesta a, apostó desde el principio del año, a clavar la inflación en 4 o 5 y con un 4 se tiraban a candidatearse, ahora estás viendo que con el 6 no se anima nadie, y a que los salarios aumenten por arriba de la inflación. Vos fijate que Massa lo hizo a principio del año, cerraron las paritarias todas en el 100%, la inflación 95, son 5 puntos arriba, después se están desfasados o no, viste, bueno, es cosa de los técnicos, la gente, la foto es otra, y hice un acto en el SSK, al cual concurrí, donde juntó empresarios y juntó, como es, el sindicalista para decir, este año los salarios van a estar arriba de la inflación. ¿Ok? Esa es la apuesta Massa. No le sale porque se le disparó la carne y porque realmente el control de precios cada día dura menos, nosotros pensaron que iba a durar hasta marzo-abril, con la ventana cerrada, ahí empiezan las elecciones, muchachos, él cambia la vida. ¿Ok? En las elecciones la política se va a dividir entre ellos no pueden o nosotros podemos, es decir, son los otros los que no pueden. Entonces ahí los datos económicos no sirven para nada. Ahí lo que va es la expectativa de cómo se arregla esto a partir de octubre. Por eso había que llegar hasta la ventana. Creo que no llegan, con lo cual el escenario va a estar súper abierto, pero igual nunca lo doy por muerto esto, ¿no? Esto te inventan la peloponeta. Bueno, no, no, por supuesto, además recordemos quién, bueno, hasta ahora aparentemente estaría haciendo bien las cosas que es el titular del INDEC, Marco Lavaña, ¿no es cierto? Hasta ahora. Sacarle el censo, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, el censo, no, no, te estoy hablando de los números del índice de precios. Sacando dos millones de habitantes, pero bueno. Pero este chico, ¿qué? Pero este chico, ¿qué? Cortá el micrófono. Listo, ya está, viva la libertad. Escúchame, Lacha, este, fuera de eso, digo, a mí lo que me aterra es que volvamos a tener un INDEC intervenido, esa es la palabra, exactamente. Yo no lo creo, quiero pensar que no, porque ya, no creo, no sé, no te puedo decir, a priori te digo que no, por ahora no usemos esa variable, porque aparte no le va a servir, no le puede servir. Yo, fuera de la apuesta que no está saliendo de masa, no sé qué apuesta tiene, porque Cristina está discusivamente liquidada, hay que ver mañana, ¿no? Alberto, ¿dónde está? Y, y quedaba esta alternativa más a Scioli, que entre ellos están peleados. Scioli, no, vos. Bueno, 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 ojo, anteojo. Acá hay, guarda, guarda, porque todavía, viste, el partido, se pueden cometer errores de la oposición y, y hay mucho, en el fondo, la elección es competencia por comparación. Sí, por supuesto, es cierto. Entonces, yo soy malo, pero mirá que el otro es bastante peor y el espíritu conservador de la Argentina te puede hacer votar a Guaquicos. Ah, pero Scioli. Aparte, vamos, aparte, si puede ser algo, Silvio, para agarrar los últimos 10 presidentes, Argentina es cualquier cosa. Ah, sí, sí, es un mamarracho. No es tan difícil, pero, por eso, yo, como te hablo, un minuto me pongo el poncho industrial y yo necesito, no te digo previsibilidad, pero que me digan a cuál de los puertos va a la Argentina, de alguna manera. Y eso está muy en duda, eso también me pone loco, porque yo creo que en abril, vamos a tener todos el gallito ciego, la economía cerrada va a ser una economía de una semana. Hoy en la práctica es una economía de una semana. Hoy te aprueban una importación con lo cual es producirse una semana y en la semana cacarías de vuelta y te aprueban otra las dos semanas. Hoy es una economía de quincena. Va a ser una economía de semana y así es muy difícil. Y así se va a ralentizar, la gente se va a jugar, el pobre va a comprar ladrillo, el mediano va a comprar aceite y el rico va a comprar dólares. No tiene otro consumo, otro producto para consumir. La última, la chita, la declaración de Máximo Kirchner en el recinto, en la Cámara de Diputados. Tono electoral, tono electoral de Máximo Kirchner, ningún jubilado origina déficit fiscal. No, no, vos generas de vicisificarnos. Los jubilados no. O para, si queremos chicanear salvo tu vieja, claro. sí, sí, exacto. Esas cosas, a ver, por eso te digo, ya si cerramos la ventana de una mínima racionalidad y empezamos con estas boludeces, viste, que el kirchnerismo es especialista, es decir, el kirchnerismo tiene varias genialidades, ¿no? del mal, ¿no? Pero una es habernos achicado la escala. ¿Estamos? vos pensás que todo esto estamos repartiendo jubilaciones de 80 dólares, de 100 dólares, no sé cuánto va a ser. Guardo el piojo por encima y estamos repartiendo miseria. Sí, miseria. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que te dicen una metracheta de huevadas y no sabes por cuál contestar. Entonces, ahí se te hace muy difícil el debate porque si vos, yo no lo escuché hoy, realmente no, no escuché absolutamente nada. Ahora voy a poner a leer un poco. Pero si vos ves esta barbaridad en la misma semana, Alberto inaugurando el frío en la Antártida, decís, pero ¿cómo interlocutás esto? ¿Cómo se contestan estas cosas? O diciendo que los docentes tienen la suerte de estar pagando impuestos a las ganancias. Hasta los propios lo destruyeron. Claro, lo que pasa es que no tiene sustento. Es que eso, para mí, es una gran habilidad para anular el debate. ¿Te parece? ¿Te parece? Pero absolutamente, ¿qué distinta sería Argentina que el kinerismo dijera bueno, vamos a estatizar los medios de producción, muchachos, no te vamos a discutir. Listo, te metas a discutir. Los docentes pagan impuestos a las ganancias. ¿Cómo hablás? A mí me saca el aire de la garganta, esa boludez. Pero entonces, fuera de broma, estos tipos te ametrallan para dejarte mudo, para decir, bueno, estoy con un loco, no puedo seguir hablando. Y mientras tanto, te pasaron esta ley, o te pasan cualquiera. Realmente, es un tema complicado. Mira, permíteme, no sé si tengo 10 segundos más. Sí, obvio, Lacha. Estoy hablando con una persona, no hay que visitar esa cuatro veces, o cinco, no me acuerdo, es Alemania. ¿No? Y la persona esta me dice, che, voy a Alemania, ¿qué tengo que ver? Y bueno, hace el guía turístico de su desarrollo. Y yo le tiro siempre a todas las personas que van a Berlín una recorrida de 300 metros entre el parlamento alemán incendiado por Hitler en 1933 y ahí arrancó el nazismo propiamente dicho, donde el canciller dijo acá, tengo la suma de poderes, esto se prendió fuego, muchacho, goodbye. pasando por la puerta de Brandenburgo donde se empezó a construir el muro en 1961 ¿no? Que sabiamente se dice, ahí terminó el socialismo cuando empieza a construir un muro y en la misma puerta donde Brandenburgo es una especie de puerta medieval donde se empezó a destruir el muro de Berlín en el 89. Entonces, como un país que en 300 metros tiene 60 años de toda la historia del siglo XX y es un país que pasó por la primera guerra mundial en su máximo esplendor la segunda en su máximo esplendor el comunismo en su máximo esplendor el nazismo en su máximo esplendor y hoy está levantado como está y la Argentina no pudimos salir del peronismo hermano Pero ahí está el cáncer ¿no es cierto? que hizo metástasis y ya está Pero yo creo que es una bomba atómica que no para de explotar todos los días explotan ojiva nueva porque realmente la Argentina en este interim que Alemania hizo el gran error del nazismo la locura del comunismo se comió dos guerras aprendieron un montón de cosas y los alemanes un alemán que haya nacido en 1945 recién ahora con la guerra de Putin tuvo inflación por primera vez arriba del 10% anual el año pasado y ya bajó ya está el 6 ya está listo se arregló el problema ¿ok? y nosotros desde ese momento que podíamos haber arrancado para hacer una potencia o retomado el ritmo para hacer una potencia para hacerlo más precisamente son los 15 años y 6 tuvimos inflaciones menores al 10% y el último de esos años hace 20 Bueno pero explícame explícame cómo existe el peronismo explícame cómo existe un tipo que 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 no sé que se que se consigue peronista y que esté orgulloso explícame lo que no le dio historia para mí más que este tipo que yo respeto cualquier cosa yo respeto a hinchas de boca así que imagínate respeto absolutamente todo yo lo que no entiendo cómo existe es todavía la receta la receta del control de la regulación de la economía cerrada de de no hagamos la ruta 22 total tenemos tiempo y la gente se muere y no calienta es culo del automovilista de una ruta siniestra me vuelve loco ese atraso mental que tenés me saca de la cabeza y cuando tenemos que pensar soluciones y te vuelvo al origen tenemos un oficialismo que está estúpido no respeta su wikipedia entre 20 años van a agarrar wikipedia hasta poner kinerismo va a pasar toda la barbaridad de posible ni siquiera quieren limpiar eso unos monos van a aparecer monitos una oposición que está bastante estúpida y si querés una tercera alternativa que todavía sigue siendo mística y mesiánica entonces loco cuando usamos la cabeza para arreglar este quilombo y yo todavía no la estoy viendo eso es realmente perdoname estoy en modo amargo pero me pone muy triste no estás en modo realista si estás estás te estás refiriendo pura y exclusivamente a la realidad que estamos viviendo yo creo que lamentablemente es así la Argentina es resistente porque como decía Alberti el suelo te alimenta y el cielo te cobija entonces es muy difícil romper yo creo que la Argentina es un trasatlántico es un trasatlántico al cual nos emperramos en hundir pero como estamos en el centro de la plata no nos da escalado o sea no es que no nos hundimos porque no hicimos los agujeros suficientes sino porque está al fondo más cerca que la esquina se banca al fondo entonces este es el tema pero me parece que no nos merecemos esto o si habría que analizarlo sociológicamente pero tenemos la oportunidad de salirlo yo creo que sería muy triste dejar pasar esta oportunidad Lacha como siempre un gusto enorme te mandamos un beso grande no al contrario por favor siempre es un placer y bueno la próxima hablaré con Juanma abrazo Lacha querido chau nos vemos chau hasta siempre chau chau Lachita gracias a vos